Hola a todos, en este vídeo os vamos a enseñar cómo visualizar una tarea en Microsoft Teams. Una vez que vemos a Teams, el primer icono que tenemos en la parte izquierda indica las notificaciones de actividad. En el icono de tareas, si pulsamos, vemos las tareas en las que hemos sido asignados. En este caso tenemos una tarea de informática con fecha de entrega del 4 de noviembre. Aunque esté caducada, el tutorial sirve igual. Bueno, vemos que la tarea, hay que realizar un ejercicio de Photoshop y tenemos dos archivos que nos ha pasado el profesor, dos PSDs. Y vemos que la tarea vale un punto. Abrimos el primer PSD y nos aparece la imagen. Bien, lo cerramos, le damos a cerrar. Vamos a abrir el segundo, que es como quiere el profesor que quede el ejercicio. Bien, ya lo tenemos claro. De acuerdo, entonces ahora haríamos nuestra tarea y ahora, vale, los archivos adjuntos a la tarea los podemos descargar haciendo clic en los tres botones que tenemos aquí y pulsando en descargar. Además, podemos agregar nuestro trabajo una vez realizado para que el profesor lo tenga. Elegiríamos la opción de cargar desde este dispositivo para adjuntar. Lo selecciono de donde lo tenga. O sea, costa final Enrique, le doy a abrir. Ahora mismo se está adjuntando. Le digo listo. Y ya tendría mi trabajo adjuntado. Le daría el botón de entrega, aunque sea con retraso. Repito, porque esta tarea está creada así, pero sería lo mismo, botón de entrega. Aparece una pequeña animación y significa que ya hemos entregado la tarea. El profesor ya tiene nuestra tarea. Si me voy a tareas, veo esta tarea que acabo de realizar, en qué fecha y en qué hora está entregada. Y además, si me voy a equipos, que es el equipo de informática en el que estoy, veo que en las tareas completadas tengo el ejercicio 12 de Photoshop con un tic como que sí que está entregado. Si pulso dentro, puedo volver a ver la tarea y a editarla.